...para tomarte el tiempo. Ahora los dejo con un clásico del emprendimiento en Chile, yo creo. Yo creo que Tim fue uno de los gringos que llegó a Chile hace como, no sé, 10 años o más. ¿Cuánto tiempo llevaba en Chile, Tim? Era 97, sí, como 10, 12, 15 casi. 15 años en Chile. Yo creo que Tim nos vino a dar vueltas. Yo me acuerdo que una vez fui como en el 2007, no, 2006 a Octantic, una incubadora que en paz descanse. Y me acuerdo que había un gringo que en ese tiempo a mí era gringo, porque hablaba inglés, sube rápido y tenía un ejecutivo de Octantic al frente y bueno, así. No entendía nada, bueno, así, a full. Entonces yo creo que Tim es uno de los personajes que ha hecho que nuestro ecosistema exista. Así que le doy las gracias por eso. Y tienen la difícil tarea de cerrar este evento. Así que Tim, 15 minutos y después un par de preguntas. Están todos esperando al almuerzo. Voy a tratar de hacerlo muy práctico y muy enfocado en darles algunos consejos personales. De nuevo, eso una vez me dijo un vici en Silicon Valley que había recién echado al piso un proyecto, una presentación, un pitch con 20 proyectos. Y fue tan pesado que cuando terminó, yo me fui a él y dije, oye, puta, me encantó, eres tan pesado, ¿puedo venir a tu oficina y tú sacas la chucha de mi proyecto? Digo, dijo que sí y me fui a la oficina y me dijo, antes que empecé a presentarme, me dijo, mira, recuérdate que todo eso acá es mi opinión y especialmente nosotros los inversionistas tenemos un ego de la puta madre. Entonces, tómalo todo como se dice, con un poco un grano de sal para mantenerlo en perspectiva, de tomarlo todo tan en serio y que eso es una última palabra. Yo quiero seguir esa misma línea y quiero compartir algunas de las experiencias y darles unos consejos porque muchas de las cosas que yo vi y en resumen ahora que están muy buenas y muy interesantes eran muchas cosas que espera un inversionista, experiencias personales. Yo quiero tratar de dejarlos con algunas cosas que efectivamente se pueden llevar de acá a la salida y que pueden hacer mañana. Un poco de la historia, y están libres en cualquier momento también hacer preguntas y lo voy a hacer súper interactivo. Yo llegué a fines de los 90 acá a Chile, básicamente porque quería surfear y hice un servicio social acá para escaparme del servicio social en Alemania. Conocí un canadiense, un cubano y un chileno, un asado, tomando mucho pisco sour y empezamos a armar ideas de quizás hacer algo en multimedia y internet. Armamos una empresa en 98, esa empresa llegó a tener, terminando siendo dos empresas y como 100 personas un año y medio después. Sin nosotros, yo ni puta idea de qué estaba pasando. Yo entraba en la mañana a la oficina, había alguien nuevo, lo saludaba, lo preguntaba, qué hacía acá. Ninguna idea, nada, mucha suerte en el medio del boom de los .com en los fines del 90. Una de las dos empresas la estreamos contra el muro. De hecho, esa fue la primera experiencia de levantar lucas. Nunca salimos a levantar plata, pero teníamos un dominio que era santiago.cl y un día llegaron los inversionistas y dijeron, oye, ustedes tienen ese dominio, qué pasa si nosotros le invertimos plata en ese negocio y ustedes hacen un negocio encima de eso. Me dijera, ¿cuánta plata es? No, no sé, 200 mil dólares. Bueno, pasa la plata para acá, po. Y de allá inventamos un negocio y fui súper entretenido. Expandimos a Argentina y a Perú. Pasamos mucho tiempo andando en limusina, haciendo video chat con usuarios. Quemamos 200 mil dólares sin nunca jamás facturar un peso. Fui súper entretenido, fue el mejor tiempo de mi vida, creo, en términos de emprendimiento. Y por suerte no lo hice con mi plata propia. Es un muy buen consejo de cuando hacen su primer startup. Cuando ya hacen el tercero o cuarto, vale la pena que ustedes dicen, puta, ya tengo plata, voy a invertir mi propia plata. Pero si pueden, los primeros, háganlo con plata de alguien más. Es un consejo de Silicon Valley. Después de eso, una de las dos empresas, entonces una la chocamos, era como un furgón de carrete, lo chocamos contra el muro. Y el otro, la otra empresa fue acuerdida por una multinacional canadiense. Entonces, allá salieron algunas lucas. Armamos una otra empresa, que era de CRM. Con software metimos nuevos socios. Esa fue la segunda experiencia de levantar lucas. Que fue muy entretenido, porque en algún momento esos socios nos cagaron. Y tres años después, me topé con inversionistas en nuestra empresa. Entonces dije, oye, tú, ¿y qué haces? No, tal empresa. Y el tipo dice, sí. Bueno, yo era inversionista en esa empresa. ¿Qué pasó? Dije, puta, qué bueno conocerte socio, ex socio. Entonces, fue la segunda experiencia de levantar lucas, donde nunca hicimos nada, nunca nos llegó la plata, pero supuestamente había inversionistas. Perdimos la plata, terminamos en Dicom. Y empezamos con la tercera empresa, la cuarta empresa en ese momento, que se llama Tigabytes. Y Tigabytes empezamos igual que una de las dos de las primeras, viviendo del cash flow. Entonces empezamos a salir a vender y construimos la empresa contra el flujo de caja que llegaba. Y Tigabytes hoy día es el socio, el partner más grande de Google Enterprise en Latinoamérica. Entonces distribuye Google Apps, todos ustedes lo usan, me imagino, de alguna forma está en cuatro países. Y allá pasamos por una otra experiencia de levantar lucas, que era con un socio estratégico, porque hicimos un joint venture. Entonces nos asociamos con una empresa mucho más grande, que tiene llegada en toda Latinoamérica, en ocho países. Y ellos invertieron y nos dieron las oficinas en los diferentes países. Entonces pusieron lucas y pusieron recursos que nos permitieron expandir más rápido. Esa es otra manera de levantar. Después de eso, yo me aburrí un poco de allá, me dediqué mucho tiempo a First Tuesday desde el 2006, igual que Nico, ayudando a organizar eventos que estimulan el ecosistema y que crean oportunidades para ustedes. Hoy día están seis países, sigue siendo una actividad básicamente sin fines de lucro o a pérdida, con donde sale plata del bolsillo mío. Pero es una actividad muy, muy entretenida y me da la oportunidad de siempre conocer qué está pasando en las diferentes partes. Y por el otro lado, veo todos los días proyectos. Entonces yo veo, tengo la oportunidad por un lado ser emprendedor, de poder emprender y hacer y levantar plata. Y por el otro lado, veo un montón de proyectos y veo cómo les va a los emprendedores haciendo eso. Y es un ejercicio súper bueno y eso estoy compartiendo acá. Finalmente bajo eso está el Founder Institute que empezamos hace como dos años, que es un programa de aceleración e incubación que viene en Silicon Valley enfocado en empresas de tecnología alto potencial, que hoy día también está en 40 ciudades alrededor del mundo. Para terminar un poco de la historia y entrar a los temas más concretos, yo estaba muy contento haciendo las cosas de First Tuesday, Founder Institute, y diciendo que realmente mi última pega, mi último trabajo como empleo que yo tenía fue cuando tenía 16, el empleo que tenía en esa organización, que era inventado por nosotros, fue el mejor empleo que he tenido en mi vida, porque consistía básicamente en ir, no sé, una semana a Salvador, ir a surfear una semana, y de allá a hacer un evento como ahora, hablar una hora, y de allá irme de vuelta a Chile. Estaba muy contento, pero en algún momento a mí efectivamente me llegó de vuelta lo que tienen ustedes, que es ese bicho atrás que tú quieres salir a armar algo, que tú quieres construir algo. Y me llegó eso de vuelta, dije, en algún momento quiero salir, y ese bicho fue un problema que yo detecté trabajando en First Tuesday en la empresa Antigabites en ese momento. Tomamos esa idea, empezamos a hacer investigación, levantamos una línea de Corfo donde nos pasaron, yo creo, 100 millones de pesos para investigación, pasamos un año en investigación, durante este año agarré mis cosas y me mudé a Silicon Valley, y eso fue en 2011, porque en mi lista las cosas que quería hacer en la vía, aparte de sofrir la ola más grande del mundo en Hawái, era hacer un startup desde Silicon Valley. Y me fui para allá en 2011, conseguí unos advisors, entonces gente que se unió un poco a la empresa de alto perfil, logré levantar media millón de dólares al fin del 2011 de inversionistas mayoritariamente allá, algunos acá, algunos en Europa. Quemamos de nuevo casi toda la plata, hasta agosto, septiembre del año pasado. De allá casi quebramos, descubrí que podemos hacer un otro proyecto con la Corfo, utilicé eso para hacer un financiamiento de puente, que es conseguir un préstamo de los inversionistas actuales, y con eso después armaron una nueva ronda, entonces estamos ahora, junto con la plata de la Corfo, que estamos recibiendo de nuevo como 600 mil dólares, un poco en esa categoría. ¿Por qué estoy contando eso? Es para mí la experiencia de ir a Silicon Valley, los últimos dos años, donde ha pasado más de la mitad de mi tiempo, la otra mitad del tiempo estaba en Punta de Lobos, de donde vengo ahora, fue que emprender en Silicon Valley tiene un elemento que es muy diferente a emprender acá. Si ustedes piensan que emprender es como un deporte, específicamente quizás pensar en un deporte como la Fórmula 1, acá uno puede emprender, o andar en Fórmula 1, y te sientes en tu auto de Fórmula 1 y aprietas el gas, y el auto suena bien. Te miras tú mismo en tu propio auto, vas a tu garage, miras el auto y dices, puta, la raja del auto, y soy de Fórmula 1, y te sales a la calle y te topas con otro, con un auto de Fórmula 1, y dices, oye, compadre, tú también, acá en la pelea de la Fórmula 1, que la raja. Vamos a chuparnos una cerveza, a hacer un asado, viene la prensa, te sacan una foto, aparecí, no sé, en el Mercurio, así con el startup de Chile que hace no sé qué cosa, y puta, la foto igual que la Fórmula 1, tú de nuevo en tu auto, se ve la raja. La realidad es muy diferente cuando tú te cambias un poco de ambiente. Entonces, tú tomas tu auto y te vas a Silicon Valley, aparecís allá con tu auto, y dices, ahora me voy a conseguir un auspiciador. ¿Dónde está la Red Bull? O la Ferrari. Primero, esos buenos no te reciben ni cagando. Olvídalo, no te contestan correo, no responden al formulario que puedes llenar, y si tienes un amigo o alguien que conoces a alguien de la Red Bull o la Ferrari, quizá la secretaria, puta, que cuesta convencerlo a él que te hace la instrucción, porque a esos buenos llegan cientos de buenos con autos que quieren tener auspicio. Entonces, ya, bueno, hablas con un inversionista un poco más chico y te dicen, ¿sabes qué? Qué bueno que estás acá con tu auto. Tú ya has ido al track, así a dar unas vueltas, efectivamente, o llegas acá con tu auto y dices, puta, sí, no, voy a ir al track, entonces no tomas tu auto. Te subes al track de entrenamiento, al racetrack, y entras con tu auto y dices así, wow, y de repente, su, 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 te pasas en el lado de alta velocidad y dices, wow, cool, emocionante. Al final, estoy en la Fórmula 1 y se siente bien, es muy, muy, muy bonito. Es lo que, si tú corres Fórmula 1, es la meca para correr. Entonces, estás allá, y en realidad, lo que pasa en ese momento es algo que me dijo uno de los inversionistas de nosotros, que están en el fondo de capital, dice, mira, ustedes están haciendo tal, en tal mercado, tal tipo de solución. Mira, de nuestra estimación como fondo de inversión de capital de riesgo en Silicon Valley, nosotros estimamos que en tu categoría, en tu mercado, en tu nivel y todo, hay como 4.000 startups. Ok. Bueno, y ahí te pones a pensar, y dices, claro, hay 4.000 y de esos 4.000 quizás, puta, ¿cuánto? ¿400 reciben plata? Puta, eso sería harto, pero ya bueno, ok, vamos a ver. Empezás a acelerar y te das cuenta primero que tu auto que tú tienes, tu coche, de Fórmula 1, cuando empiezas a acelerar te das cuenta que nunca en Chile tú lo llevaste más allá de 80 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque si andas más de 80 kilómetros por hora con la auto Fórmula 1 acá en la calle saca la rueda. ¿Ya? Entonces, emocionante, empiezas a acelerar, vas a 80, 90, 100 y te das cuenta que, puta, qué emocionante, ando mucho más rápido que nunca, todavía te siguen pasando y si empiezas a dar vueltas tú te das cuenta que con el tiempo hay tipos que, puta, se van con alta velocidad fuera de la curva, chocan el auto, se quedan sin benzina, se rompe una pieza, no tienen mecánico, y así con el tiempo cuando tú te mueves empiezan a salir otros autos y es allá donde tú aprendes que al final lo que tú estás haciendo es una carrera, tú no corres contra ti mismo, lo que pasa acá en Chile tú siempre piensas que puta, lo puedo hacer mejor, soy mejor que ayer, mírame nuestro producto, mira qué estamos haciendo, mira el partnership que tengo y te mides contra ti mismo porque en realidad es muy difícil medirse con los otros porque típicamente los otros están a otro nivel o están haciendo una cosa muy diferente, en otro mercado, entonces es muy difícil medirse, pero la realidad es que también hoy día la dinámica es cada vez más así como es en Silicon Valley que es una dinámica de competencia, ¿ok? Entonces, ¿quién de ustedes no ha recibido algo? ¿Quién no ha entrado a la incubadora? ¿Quién busca plata así los primeros 30 mil, 40 mil, 20 mil dólares para poder mover unas manos? Ya. Ok. Entonces, para ustedes se ve más o menos así. ¿Ok? Emprendedores como ustedes hay, yo diría, en Santiago, en Chile, para decir un número, hay mil al año. ¿Ok? Mil al año que hacen un esfuerzo más o menos serio de emprender. ¿Ok? Para esos mil hay tres opciones de conseguir lucas. El tío, el papá, el hermano, si la familia tiene la plata. Si la familia no tiene la plata, cagaron. ¿Ok? Segunda opción es que ustedes son amigos de un inversionista. Entonces, si ustedes ya llevan cinco años dando vueltas en el circuito, tienen amigos que son emprendedores que partieron con ustedes pero ahora, puta, vendieron su empresa, tienen plata y dicen, ¿sabes qué, puta, de mis cinco millones de dólares te pasó diez mil? Puta, buena onda. Y es verdad, está bien, en Silicon Valley también funciona así. Y la tercera opción es independiente que le han hablado mal pero es la única que les queda, son las incubadoras. ¿Ok? Esas son las tres opciones que tengan. Y ustedes corren contra mil tipos al año de los cuales ¿cuántos? ¿Unos cien entran a una incubadora al año entre todos que tenemos? ¿Ok? Y esa es la opción. Entonces la pregunta es ¿qué pueden hacer ustedes que están en esa etapa para entrar? ¿Cómo mejoran la probabilidad de entrar a una incubadora o conseguirse? ¿Cómo convencen a alguien? Y es en realidad en mi opinión bastante fácil. No, es súper difícil. ¿Ok? Todos que han pasado por la etapa dicen después que es bastante fácil. Pero uno aprende a formular bien su oportunidad. ¿Ok? La cantidad de hueones que yo tengo que escuchar todos los meses que vengan con puta no vamos a inventar el sistema que es el mejor que sincroniza xml con no sé qué cosa eso no es la descripción de una oportunidad y al final muestra que ustedes no saben qué están haciendo y no lo saben formular. ¿Ok? Eso es igual que un ejercicio en un colegio o en la universidad de sentarse de analizar una situación y llegar a conclusiones y dimensionalmente ustedes van a conocer eso porque se sienten y dicen puta ¿qué puedo hacer? Yo pensé igual ¿Cómo voy a conquistar ese mercado? Bueno eso depende de la cantidad de lucas que me dan porque si me dan 10 mil dólares puedo hacer tal y si me dan 10 millones de dólares puedo hacer otra cosa. Pero la realidad es que hay dinámicas de mercado y leyes de física igual que en la Fórmula 1 que tú no puedes decir puta si me pasa esta albenzina voy a andar de 2 mil kilómetros por hora. No no es posible es una fantasía tuya. ¿Ok? Entonces describir una oportunidad de la capacidad de desmenuzar un problema descubrir una oportunidad y describirlo para que cualquier persona lo entiende. Y suena fácil es muy duro es mucho trabajo y pueden ser meses o años a llegar a eso. Para la última empresa que formé con Monkey me demoré dos años no tenía apuro porque tenía la pega en First Studio pero pasaron dos años yo desmenuzando y pensando la idea hasta que llegué a la sensación dije ¿sabes qué? acá hay una oportunidad y esa es la oportunidad. no sé todavía cuánta plata gano cuánto voy a vender el producto pero hay un problema y hay una solución para eso si lo pensáis un poco diferente. ¿Ok? Disminuzar la oportunidad y saber describirlo. Es súper 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 importante. ¿Ok? La segunda es muestran sus habilidades. ¿Ok? Los emprendedores llegan a presentar proyectos para inversión o para una incubadora y te cuentan la media historia del futuro de su fantasía que agarraron cuando fumaron muchos pitos. ¿Ok? Pero piensan de nuevo que emprender es un deporte. ¿Ok? Piensan que ustedes arman un equipo de fútbol ¿Ok? Con oye compadre vamos a jugar con la pelota y van a ir donde un auspiciador y dicen mira tengo el medio equipo de fútbol y ahora vamos a ganar el campeonato mundial. Es más o menos así si ustedes salen con su idea y los tres tipos que conocen la universidad a levantar lucas la impresión que dejan es esa. ¿Ok? Preocúpense cuando aparecen en las presentaciones al menos pueden tomar la pelota y tirarlo y hacer un show. ¿Ok? Yo entrevisté ayer estuve hablando con un emprendedor que estaba buscando pega y bla porque no lo fue muy bien y dije bueno pero ¿estás en la universidad todavía? ¿Qué te haces en tu tiempo libre? No en mi tiempo libre desarrollo aplicaciones Android ya puta ¿qué has desarrollado? No mira he hecho una aplicación para no sé qué lo subí al tal y ahora está en iOS y todas las escenas Bueno el tipo está aprendiendo trucos está tomando la pelota tirándola para adelante para atrás pero no está sentado esperando que a alguien le pase plata el tipo hace lo que le gusta hacer lo hace por pasión y aprende las herramientas los trucos que se requieren en el juego tienes que jugar a la pelota primero ¿ok? y tercero ¿ok? salir hacer un pitch de eso porque si de nuevo detectan la oportunidad y tienen tienen el set de tirar la pelota para arriba y para atrás y con los amigos ensayanlo vengan a hacer un show el pitch es un show ¿ok? nadie ninguna incubadora ni nadie en esa etapa puede esperar que ustedes tienen un megaproducto que hicieron una investigación de mercado de la puta madre de un año no lo que espera la gente es que ustedes hablan consistente que saben jugar a la pelota porque a eso vienen y que vienen y son con suficiente confianza y capacidad para mostrarlo ¿ok? son tres cosas entonces si salgan de acá hagan esas tres cosas ¿qué chucha están haciendo y por qué? y logran explicarlo desarrollan habilidades juegan a la pelota aman equipos de colaboración empiezan a armar aplicaciones hagan cosas ¿ok? y tres salgan a venderlos suben a los escenarios levantan la mano cuando alguien pregunta mira mi nombre es lo que hago es Flickr para video ok bien ya lo has pensado ok tres ¿quién de ustedes ya está o ha pasado por una incubadora y ahora busca más plata? ya seis siete ok ustedes son cien al año ok hay cien startups quizás son ochenta quizás son cien tal lo mismo pero son cien que pasan al año por las incubadoras ustedes ahora típicamente van a una ronda que son doscientos mil dólares o ciento cincuenta o trescientos pero todos menos de trescientos y todos arriba de todos arriba de cien ok ¿cuántos son que consiguen doscientos mil dólares en financiamiento al año en Chile? ¿diez? ¿quince? ok de nuevo el diez por ciento ok y ustedes van a aparecer en las mismas reuniones frente la gente que pueda hacer esas inversiones y los van a comparar con los ocho los ocho cien ok no importa qué tan bueno creen que ustedes son lo importante es que van a percibir los ocho en comparación a los ocho jugadores eso es igual que en la primera etapa entonces ¿qué esperan ahora los inversionistas? primero ¿quién son? ¿quién puede invertir cien o doscientos mil dólares en Chile? inversionistas las incubadoras no ya están chau tu hermano o primo muy poco probable ok ¿qué son los inversionistas ángeles? ¿cuántos inversionistas ángeles hay en Chile? ¿alguien tiene una idea? activos ¿cuántos inversionistas ángeles profesionales hay? entonces sacamos aquellos que han invertido en el negocio del primo porque de eso es como la mitad ¿cuántos hay? ¿alguien sabe? ¿alguien quiere tratar? ok en Chile yo hice ese análisis hace seis semanas y empecé a llamar a todos los inversionistas ángeles en personas que yo conozco de las redes ok yo logré identificar en Chile quince personas que han invertido en un startup en los últimos dieciocho meses que no es un startup de un familiar ok hay quince tipos ok y si miran quien ha recibido plata van a siempre ver que de los quince siempre hay cinco juntos pan entraron allá o esos cinco con el mismo tipo entraron pan en el otro pero los cien proyectos que hay reciben diez inversión y esos presentan a esa misma audiencia de quince tipos todo el rato de hecho ni siquiera tienen que salir a presentar a los quince porque es suficiente presentar a dos porque si presentan a dos se van a hablar entre ellos se conocen todos juegan golf juntos ok los niños van al mismo colegio ok hay un grupo que es más chico que el grupo de emprendedores donde ustedes se mueven ok que quieren ver primero quieren ver lo mismo que quieren ver la primera etapa explicar la oportunidad ok mostrar que juegan a la pelota ok que pueden hacer un pitch de eso pero ahora la diferencia es ustedes han recibido plata ustedes tienen que mostrar que chucha hicieron con la plata recibieron cincuenta mil dólares piensenlo en realidad el juego es bien justo pasaste a cien tipos cincuenta mil dólares y después de seis meses vas y dices puta que han construido los cien ok entonces la preocupación si salen de la incubadora o recibieron cincuenta mil es ojalá tengan algo que mostrar si salen de eso y no tienen algo sólido que mostrar están fritos ok un producto y no solamente un producto no unas gráficas y que acá hago clic y la voy a hacer música no puta quien usa eso como lo usan como lo han medido como se proyecta eso como se conecta eso con la oportunidad de la cual están hablando ok en esa etapa la única preocupación que tienen que tener es encerrarse en el sótano y construir el producto de allá salir hablar con el cliente hacer iteraciones ok customer development entra allá todas esas cosas de customer development y las iteraciones en la primera etapa antes que reciben plata en realidad vale callampa no tienen nada que gastar pero cuando entran a la segunda etapa es donde lo pueden utilizar ok son las herramientas claves que ustedes necesitan en este momento entonces no las mismas tres cosas que al principio más un producto que funciona que pueden medir que puedes mostrar que puedes proyectar y que lo puedes conectar a la oportunidad ok quien de ustedes ha levantado más de cincuenta y no más de doscientos mil ¿alguien? ok bien si les toca si llegan por el primer nivel o llegan por el segundo nivel pueden buscarlo en internet de hecho hicimos una conferencia sobre eso hace unas semanas y el Ash Fontana de AngelList lo dijo muy bien ¿qué necesito para recibir una millón de dólares o media millón da lo mismo de dólares de inversión de ángeles profesionales o de un fondo de capital de riesgo en etapa temprana ok es muy sencillo doscientos mil usuarios y si haces B2B cincuenta mil dólares en revenue ok más obviamente de nuevo explicar la oportunidad mostrar tu habilidad no anual sí llega a cincuenta mil ya puedes mostrar que vendiste algo ok conectado a la oportunidad mostrando tus habilidades de jugar en equipo ok porque ya tienes que gastaste bien el dinero que lo puedes presentar pero ahora no es un producto que tiene cinco usuarios no has pasado por ciclos te mejoras y entiendes cómo Chucha lo van a usar y cómo lo van a hacer crecer ok sin eso no tienes que aparecer en ninguna puerta y golpear y presentar nada es una pérdida de tiempo ok eso es yo creo que la única diferencia que puede pasar y pasa y míranlo con cuidado porque cuando escuchan las historias tratan de mirar ese tipo levantó plata ese tipo lo fue tal ese levantó una millón de dólares levantó entró a la incubadora cada vez que escuchan eso míranlos y tratan de analizarlos ¿qué tan solo lleva es la oportunidad? ¿qué tan bueno es el tipo? ¿qué saben del tipo? ¿es bueno? ¿es un buen programador? ¿un buen tipo de negocio? ¿tiene experiencia en el mercado? ¿qué trae? y miran cómo hacen el pitch y de allá miran que tengan que tengan un producto prototipo con cinco usuarios o esa cosa ya tiene diez, veinte, treinta mil usuarios o ya lo están vendiendo y ya puta el tipo ya está haciendo un negocio ustedes van a poder comparar porque esas son las comparaciones que ustedes tienen que hacer para poder entender qué está pasando porque ustedes están compitiendo ok la única excepción a eso y eso pasa y mantengan los ojos abiertos para eso porque pasa y es muy interesante verlo son gente que son buenos músicos ok que traen un cierto talento de nacimiento para hacer cosas que traen la capacidad de jugar a la pelota nacieron con la pelota son buenos para hablar y presentar ok y de allá lo que hacen es por alguna razón de suerte la música que les gusta a ellos tocar es la música que es popular en este momento ok si yo nacco como música y me meto al reggaeton ok y eso es la música que todos quieren escuchar en este momento y esos son los los músicos que les interesa a los record labels da lo mismo si el tipo no es tan bueno da lo mismo de donde viene no porque justo el tipo es suficiente bueno como músico tiene suficiente pasión para esa temática para ser suficiente bueno y produce una cosa que nunca levantó 50 mil nunca levantó 200 mil no el tipo se fue con una idea a alguien lo pasaron un millón de dólares ok y pasa pero son las excepciones y no tratan de imitar esa lógica si les toca les va a tocar pero tiene muy poco que ver con ustedes y no lo pueden buscar tiene que venir a ustedes ok con eso cierro preguntas si no pueden ir a almorzar yo también voy la última parte dijiste levantar un millón con ángeles o con fondos ¿se puede levantar un millón con ángeles? o sea con la ciudad o ese fondo ok para levantar yo diría 500 mil dólares arriba de un startup que está acá para tomar una situación concreta levantar 500 mil dólares para arriba puedes pensar en ángeles en Chile te quedan quizás dos yo también hice las mismas preguntas ¿quién hace los cheques más grandes? y en realidad de los 15 ángeles yo diría 10 no firman cheques más arriba de 50 mil dólares entonces tendrías que juntar todos ok todos tendrían que invertir que no ha pasado y es contra las leyes de la física porque hasta que no se quieren entre ellos no convierten no pasa ok y quizás hay dos o tres ok que tienen esa capacidad y que han girado cheques más arriba de 100 mil dólares entonces necesitas dos o tres de eso ok es posible se ha hecho pero se ha hecho dos veces tres veces en 10 años y puede pasar ok si tú quieres llegar a 500 mil o una millón las únicas otras opciones es ir a un fondo en Chile ok donde la mayoría de los fondos bueno la mayoría ni existe los pocos que existen están cada vez subiendo su barra más alta entonces hay muchos que quieren ver hoy día no sé media millón de dólares de ventas anuales ok y la tercera es que te vayan a Silicon Valley y tratas de conseguir ángeles allá donde la suma de media millón de dólares o una millón de dólares es algo común y donde hay de verdad hay quizás cientos o miles que en esa categoría con dos o tres ángeles puedes armar una ronda de ese estilo bueno las últimas preguntas si quieren hacen una pregunta más yo voy a estar afuera dos minutos más entonces me pueden preguntar directamente a ella bueno yo creo que si conocen la palabra workaround ok que es cuando tú tienes un problema tienes algo roto ok arreglarlo no sé tienes un vidrio quebrado poner el vidrio nuevo en la solución ok un workaround es ponerlo en plástico y taparlo para que no entre el agua es un workaround es un parche en otras palabras ok y hay un montón de parches que tú puedes hacer y que tú haces cuando tú emprendes ok puta no conseguiste plata acá entonces lo voy a sacar de otro lado y hay un montón de parches no encontraste la persona correcta el pitch no fue tan bueno hay un montón de parches que tú puedes hacer el único parche que no existe es que en algún momento tienes que construir un producto que funciona y que se vende ok no hay parche para eso y hay suficientes historias o la mayoría de historias donde se construyen un montón de cosas de empresas que llegan a tener hasta 5 millones de dólares de capital de riesgo 10 o 15 hay varios de esos que hoy día ni siquiera existen tú dices pero puta madre cómo puede ser que los buenos reciben 15 millones de dólares y hoy día ni siquiera existen y dices puta pero qué bueno el hecho es al fundador de esa plata no lo quedó ni uno ok entonces lo que tú hiciste es pasar por 5 años levantando lucas construyendo productos la tremenda pega no dormiste viviste el stress la solitud y todo para llegar en algún momento donde dijiste sí levanté 15 millones de dólares pero no existe porque nunca funcionó entonces para construir un producto que funciona que la gente quiere y que tú puedes vender o donde puedes ganar plata no hay parche entonces si vale la pena enfocarse en algo es eso porque no hay parche no hay puta no conseguí el tipo voy a hacer outsourcing hay un montón de cosas que se puede eso no puedes reemplazar y en algún momento lo tienes que hacer y vale la pena empezarlo desde el principio enfocarse en eso y si lo haces la plata te llega solo es un dicho famoso también gracias muchas gracias bueno le doy las gracias a Tim obviamente de nuevo el agradecimiento a nuestros auspiciadores a Transbank a Mayo a Google a Icare y a MediaStream que transmitió el evento pero le agradezco a ustedes uno les pido disculpas por el atraso pero yo creo que cuando los eventos son buenos da lo mismo que se atraso un poco pero hay que disculparse porque ustedes tienen agenda también y tienen cosas que hacer segundo que WebPrendedor va a seguir haciendo tres eventos al menos este año también en Icare así que sigan leyendo webprendedor.com para que participen y eso si les gustó el evento por favor tuiteenlo pónganlo en Facebook cuéntenle a sus amigos lo que aprendieron hoy día alguna frase algo que aprendieron alguna persona que les gustó pónganlo en Facebook pónganlo en Twitter y cuéntenle a sus amigos que esta revolución de los emprendedores que partimos y hacemos empresa ya partió hace rato y que ustedes también pueden emprender y que estas historias que vimos hoy día y que vemos en este tipo de eventos es para demostrarnos que realmente se puede se puede que se puede hacer cosas así que muchas gracias por venir espero que hayan disfrutado el evento un aplauso para ustedes gracias gracias